Golpear ahí en la mitad de la cancha, pero de fútbol poco, 3 a 1 el marcador, 18 minutos, le queda muy poco, así Snacks no consigue un gol inmediatamente, le diría que esto está cocinado, liquidado, a ver Ortiz, a ver quién vete en este Ortiz, a ver si le ponemos picante al final del partido, pega de Luzuriaga, gol, gol, de Snacks, tenemos partido señor León, 3 a 2 las cosas, Luzuriaga lo hizo, vamos a tener un minuto de infarto, descuidan en la marca Luzuriaga que entra totalmente solo, nada que hacer para Renato.